Es una historia sumamente inteligente de una estación de radio en 1933 en Iowa que está a punto de tronar por la depresión, por la crisis que hubo en Estados Unidos que dejó a muchas familias sin trabajo, en la calle, los bancos arrasaron y entonces esta estación de radio de pronto está a punto de tronar y llega la hija del dueño que recién murió a reclamar la mitad de su parte y a tratar de vender la estación para poder ganar dinero ya viene de Chicago y entonces de alguna forma se ven envueltos en la manera en la que tienen que salvar la estación y la manera de salvar la estación es inventando que hay un equipo de béisbol local que está jugando en Europa y que está ganando a cuanto equipo se le presente y entonces la gente empieza a escuchar el radio nuevamente y entonces la gente empieza a anunciarse nuevamente el radio y la estación empieza a hacer un éxito pero el equipo de béisbol no existe entonces se traen a un par de mafiosos de la ciudad de Chicago para que finjan ser los jugadores y entonces les hacen entrevistas y es un enredo verdaderamente divertido estoy hablando únicamente de la premisa porque todo lo que pasa para que esto ocurra pues es divertidísimo es una obra muy blanca no es una obra que tenga ni groserías, ni albur, ni nada por el estilo es una obra para que cualquier miembro de la familia pueda disfrutarlo es una obra como música tradicional que dura más de dos horas dura dos horas quince aproximadamente que tiene intermedio todavía es de estas obras que tiene intermedio pero no es una obra escrita en aquel entonces es una obra escrita hace cinco años o seis años y entonces está bien padre como poder hacer algo que parece un revalo como una reposición de un clásico entonces de eso va, son diez actores en escena música en vivo que a mí me parece fundamental que haya música en vivo en musical nunca ha ocurrido que en Nueva York una compañía mexicana y mucho menos Tapatía vaya a hacer una temporada o vaya a participar en eventos para impulsar una producción Broadway o off-Broadway nunca ha ocurrido en nuestro país algo así tampoco entonces es la primera vez que sucede y entonces lo que despierta un poco son tus inseguridades que somos capaces de hacer y que no la experiencia vivida en Nueva York fue muy fuerte emocionalmente fue muy catártica porque ellos tienen una disciplina distinta a la nuestra con una formación distinta a la nuestra y una forma de trabajo muy distinta a la nuestra entonces enfrentar nuestras posibilidades a las grandes posibilidades que tienen ellos pues no deja de darte miedo y ve, surgen, salen a flote tus miedos y tus inseguridades hay como muchos ejemplos que te pudiera dar pero en el caso mío que yo dirigía el espectáculo con el elenco americano era decirles algo y ver inmediatamente su reacción o sea, estás dirigiéndolos, les das una instrucción y si ellos hacen, sabes, tú inmediatamente empiezas a autosabotearte a decir, chin, ellos no están acostumbrados, no están entendiendo entonces es un poco, es muy fuerte la experiencia y bueno, después la dominas y cuando menos te das cuenta estás inmerso en una dinámica padrísima de ensayo con gente sumamente talentosa que ha trabajado en los montajes que no te imaginas y que ni quieres saber porque te da más miedo por otro lado, representa mucho orgullo darnos cuenta que sí, que sí se puede que sí tenemos la posibilidad que ellos mismos de pronto te dicen ustedes tienen algo que nosotros no tenemos porque bueno, nosotros nos hemos formado con más golpes de los que ellos han formado por las condiciones de políticas culturales por las condiciones de los espacios o de los economíneas o no lo sé pero nos ha forjado de una manera distinta y por último significa pues mucha frustración de que no no se volteaba el proyecto con la importancia que ésta tiene o sea nos encantaría que las instituciones el gobierno la iniciativa privada dijera cómo apoyamos cómo ayudamos a que esto pueda hacerse y entonces realmente pueda ser histórico no únicamente en lo pequeño de nosotros ir estar allá ensayar y todo el rollo sino que se dé a conocer que esto está ocurriendo con talento local y que necesitamos muchos apoyos no únicamente económico entonces es un poco frustrante de pronto alguien me decía oye pero esto es muy importante yo decía así pero muy importante yo decía así claro me dice ¿y por qué nadie dice nada? pues no lo sé no lo sé el proyecto se llama Broadway Sin Fronteras y está creado para generar intercambios culturales en de teatro musical particularmente entre Nueva York y Guadalajara y nadie dice nada ¿no? entonces es un poco frustrante esa parte pero bueno no nos queda más que seguir trabajando para que esto pueda seguir concretándose o sea National es el segundo trabajo tú y yo trabajamos en el primero con ellos que fue Sessions y siete años después después de que ellos me están enviando National Pastel constantemente para que la monte y yo es una obra de béisbol no quiero es una obra de béisbol no la leí la verdad entonces yo sabía nada más que la de béisbol cuando voy a Nueva York hace cuatro años me invitan a un ensayo y me dan cuenta de lo que es National nosotros la hicimos completamente diferente como la hicieron ellos y este montamos National y el resultado es por favor monten estrenen ustedes mundialmente este musical que es Paparazzi que es algo pues también como pues histórico porque la gente de Estados Unidos escribe sus musicales pues para ellos primero los estrenan ellos los explotan ellos y después se distribuyen al mundo y en este caso fue o digamos el que se estrena primero en Guadalajara y entonces de ahí partamos para hacer las demás producciones y entonces hicimos Paparazzi el año pasado y bueno fuimos invitados para ir a Nueva York un par de veces a participar en eventos con el elenco mexicano y el elenco americano y bueno estamos ahí todavía trabajando para que podamos ir a hacer una temporada al circuito off-roadway con la producción de Guadalajara y eso está padrísimo entonces National Nueva York resultado Paparazzi hasta el momento somos como muy cuidadosos de que lo que el espectador va a ver no sea un punto de distracción allí hicieron ¿sabes? no sé si vamos a comprar zapatos de época pues tienen que ser de época la música por ejemplo en vivo me parece fundamental tener músicos de primer nivel no tener ni pistas ni tener músicos que están ahí como así en sus pininos no, no sino tener músicos de primer nivel que van a ofrecerte un espectáculo musical o sea en el teatro musical pues la música se ve nada más se oye entonces te pudieras ver musicalmente algo muy atractivo entonces creo que es como el cuidado de que tú puedas ver un espectáculo redondito